...espacio que le estamos destinando a los bomberos, con sus distintos cofres para cada uno y con la incorporación ya de la ropa nueva que hemos adquirido y que le hemos presentado anteriormente. La explicación técnica es a Eduardo Baldo y bueno, le dejo la palabra al jefe. Bueno, en realidad, bueno, el presidente se está olvidando de la presentación que, bueno, ustedes después lo harán en la calle, está en una nueva embarcación que se trata de un tracker de 5 metros 20 con un motor Mercury 50 que viene a incorporarse a la otra embarcación que nosotros teníamos en virtud de lo que pasó en la última inundación, es decir, un motor mucho más grande, una embarcación mucho más segura para poder hacer frente a los fenómenos climáticos que está azotando nuestra región. Por el otro lado, el tema de esta sala tiene que ver con mayor comodidad, es decir, acá hay equipos que tienen que ver con incendios forestales y con incendios estructurales, con lo cual la vieja sala ya quedaba chica y no tenía espacio para la nueva indumentaria, entonces se pensó en este espacio que, bueno, lo decidió la comisión directiva y nosotros lo vimos muy bien porque en realidad estamos mucho más cómodos y podemos cada uno estar más cómodos a la hora de tener que cambiarnos y elegir la indumentaria de acuerdo al servicio. Bien, con el anterior lugar, ¿qué piensan hacer? ¿Me decías que tal vez oficinas? Bueno, eso lo va a decidir la comisión, creo que sí, se lo preguntamos al presidente. Sí, le debe mejorar un poco la parte administrativa, la mejor atención, tanto a los proveedores, a las rifas y toda la parte administrativa nuestra, entonces tener un mayor espacio y mejor comodidad para una atención al público general. Técnicamente esto ayuda, ¿no?, el tener un mejor espacio para vestirse, para acomodarse, ayuda también a la salida y a la tranquilidad del bombero. Sí, exactamente, porque nosotros antes compartíamos un mismo espacio dos bomberos, es decir, uno estaba en el cofre superior y el otro en el inferior, ahora cada uno tiene su propio espacio que va desde arriba hacia abajo, con lo cual es mucho más cómodo y además hay un ordenamiento más prolijo de todos los elementos. Además estaba al lado de la oficina de guardia, que es un poco también, tal vez, entorpecer el trabajo de la guardia. Vamos a tener que cambiar, porque nosotros estábamos acostumbrados a eso, a tener una comunicación permanente con el cuartelero, pero bueno, eso nos modifica, es mejor tener este espacio para tener, primero, de una forma más ordenada el equipamiento y, segundo, más comodidad para podernos cambiar. Y volviendo al tema de la lancha, esto, bueno, se acumula un poco a todo el patrimonio que tienen ustedes en vistas también a situaciones que hemos vivido y que se pueden volver a vivir. Bueno, nosotros estuvimos ayer en La Plata, perdón, antes de ayer, en La Plata, y, bueno, habíamos hecho también hace un par de días en Balcarce una jornada de cambio climático y, bueno, los organismos dicen que el evento se va a dar nuevamente entre los meses de octubre a enero. Ese es el pronóstico que hay, con lo cual nosotros hemos empezado a prepararnos, por eso la adquisición de esta embarcación, y vendrán algunos elementos de protección personal. Y, bueno, ya estamos pensando en todo lo que es la parte organizativa. En los próximos días nos vamos a estar reuniendo con el cuerpo activo para informarle, es decir, la información que tenemos y de qué manera nos vamos a organizar para dar respuesta ante el probable evento. Gracias.